Reseña solicitada por, sí, adivinaron, mi más profuso mecenas, Toibet. Recuerden ustedes pueden unirse a mi Patreon para apoyar al proyecto o pedirme directamente una comisión para un video o de un dibujo, lo que ustedes quieran. Soy el Espíritu Román. ¿Y qué? La trilogía de Spider-Man de Sam Raimi es una de esas trilogías en las que todo mundo se pone de acuerdo en que es buenísima y, ¿saben? Para la época en la que salió, realmente estaba muy emocionado. No hacía mucho de la primera película de X-Men y era increíble que una película como X-Men estuviera atrayendo a la popularidad a los superhéroes en el cine y que estuviera haciéndose bien. Con todo y que en su momento yo no disfruté mucho que digamos X-Men porque, bueno, quería mallitas de colores con Spider-Man fue otra cosa. Recuerdo haber visto en una revista el traje de Spider-Man. Me pareció increíble que era igualito al del cómic. Al ver la película, bueno, miren, pongo mis ideas en orden. La primera me encantó pero no la vi en el cine. Con la segunda me pasó lo mismo. Así que para cuando llegó la tercera ya estaba yo más grande. Ya tenía, ya he dicho, creo que ya estaba viviendo solo. Y entonces tuve la oportunidad de verla en el cine. Y en el momento la disfruté como no tienen idea y después cuando la vi en DVD en VHS dije, esto está medio mal. Entonces eso comenzó a deteriorar un poco mi impresión sobre la trilogía original. Y por mucho tiempo preferí las de Andrew Garfield. Pero ahora después de que ya tenemos incluso otro Spider-Man nuevo, viendo hacia atrás, es cierto, es muy muy cierto que la trilogía de Sam Raimi es lo mejor que se ha hecho con Spider-Man en el cine. A nivel personajes, actuación, incluso a nivel historia, a nivel dirección. Sin embargo, aunque es prácticamente también otra cosa universalmente aceptada que la mejor es la 2. No sé, a veces me debato, pero al verlas, porque para hacer reseña de esta, la primera, vi la 1 y la 2 para no estar con la duda. Incluso cuando me pidieron la reseña dije, no sé cuál me gusta más. Pero no, me gusta más esta, la 1. La película toma bastante tiempo para establecer motivaciones, formas de pensar, actuar y relaciones. Entre los personajes, de tal manera que cuando todo comienza a suceder, no hay una sola cosa que parezca forzada. Tal vez, tal vez podría yo hacerle como que el fuchi, el hecho de que después de que va al pedo este de la araña humana y cuando lo del tío Ben, ya tiene mágicamente su traje de spandex y es como de dónde verga sacó dinero para esto, para ese traje. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué qué coño? Sin embargo, ni mi edad es. Estamos hablando de una película sólida y cuadrada. Y hablando de esa escena del tío Ben, rayos, o sea, es una escena que me rompe, pero me da mucha felicidad que el tío haya muerto viendo a Peter, sin saber que había dejado escapar al criminal aquel. O sea, no es que me dé gusto que el tío haya muerto en la ignorancia, sin embargo, me da gusto que haya muerto viendo a una de las personas más importantes para él. Peter. Sí, aquí estoy, tío Ben. Lástima que no haya podido ver a la tía May. O sea, esa tierna viejecita preocupada por Peter durante toda la saga y especialmente en esta primera película, sufriendo el duelo del tío, la pérdida de su esposo, con el pinche duende verde se mete ahí a decirle, órale pinche vieja chancluda, te va a dar un ataque al corazón del puto susto. Pobrecita, pobrecita tía May. Y algo que siempre me encantó y al verlo hoy, uff, ilustradas gratis para Spider-Man 1, señores, es William Dafoe. Miren, William Dafoe es un actorazo, recientemente lo vi en El Faro y uff, enamorado de esa actuación en todas las películas donde lo he visto. Y el duende verde también me sabe como uno de los mejores villanos que he visto en cualquier cinta de superhéroe. Está en mi top junto con ahí, chingándose una chela con Thanos y no sé, luego pienso en mi top, pero sé que esos dos están hasta arriba en cuanto a villanos en cine de superhéroes. Eso no es lo importante ahora. Lo importante es que la actuación de viejo loco de William Dafoe es algo que sigo viéndolo, o sea, sigo viendo este tipo y me sigue dando como que cosas así de, ¡Ah, este cabrón! De hecho es la razón de por qué, una de las razones de por qué prefiero esta sobre la dos, si bien las motivaciones del Doc Ock y su personaje como tal es muy bueno, no es un personaje tan putas acojonante y tan a la verga, qué puto miedo como el duende verde. Y en cuanto a Peter, durante un tiempo prefería el de Andrew Garfield, el de Amazing Spider-Man, simplemente porque es un mejor Spidey, como Spidey ese tipo es gracioso y lo que tú quieras, sin embargo, este Peter, el de estas películas de Sam Raimi, el de Spider-Man 1, es un Peter muy humano, es muy fácil empatizar, aun cuando ya no me encuentro en el tipo de situaciones que él se encuentra, sigue siéndome una persona con quien puedo hacer clic fácilmente, y eso ustedes saben, es muy importante a la hora de que un personaje te importe, no porque digas, eres como yo, eres como yo, sino porque encuentres lo que le está sucediendo como tangible, y que la suspensión de tu incredulidad te deje decir, ok, lo que le está pasando es tangible, a pesar de que lo mordió una pinche araña de rincón radioactiva, y lo convirtió en el pinche mutante arácnido. Es que necesito el dinero. Tus necesidades no son problema mío. Si bien creo que lo que nunca me ha gustado del todo es la actuación de Christine Dost, o sea, por mucho que tenga bonitas piernas y sea una pelvirroja chichona, como actoris, pues, digamos que lo hace bien. En resumidas cuentas, incluso si esta película se hubiera quedado como una historia aislada sin continuación, como la única película que hizo Sam Raimi sobre Spider-Man, seguiría siendo igual de buena. Es un obligado si es que te gusta el Spider-Man, si te gusta el pinche hombre maraña, ya la viste como diez mil veces. ¡Ya estás peludo, morro! Voy a verlo otra vez. Adiós. Oh, bueno, y ya para terminar, no se vayan sin dejar su like, sin compartir, sin comentar, sin darme plata en el Patreon o en donaciones. Digo, no es obligatorio, no estoy poniéndote una pistola en la cabeza para que lo hagas. La verdad es que me ha estado yendo relativamente bien, dedicándole más tiempo a esto del canal, y pues realmente sí me ayudaría. Ya sé que es muy de youtuber genérico y suelo hacer ese chiste, pero si está en ti la posibilidad, pues lo agradecería bastante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!